La que yo conocía, que no se me parece El sabor de tus besos, no me sabe más El amor que tenías, se desaparece Por las historias que maten, se vuelve a ser emocionada Pero que no te dice que yo también quiso que no es lo que tienes Eso no lo menciona, solamente dice lo que le conviene Súper gana sin tira, seguro que le calló Todas cosas son lo que digan, solo no quiero hacer daño Todas las piedras se tiran, no valgo mucho de vidrio Apuesto a dormir solito, que vengas un propio alirio La misma que la buena pido que estuviéramos juntos En la misma forma quiere meterse nuestros asuntos No puedes pensar que es cierto, eso es más que una teoría Que quiere meter, pero es miedo al que dirán No, no tires todo lo que hemos dejado por la ola No pides menor, no pides menor Esa vaina en realidad, es un abrazo Siempre yo para tu lado Vendré y junto a todos te vi Pero que no lleva lo que hace Para todo el mundo La suerte que no va a ser suena y la fecha me la acuerdo Sé que tengo a ser inclusivo en toda matica Pero se la hace triste, será perfecto ¿Por qué te quiero disculpas? She made you think I was lying Walked back at night, I was clubbing in And just made it for you A woman, I've been trying But we're dying That pain to me has turned over But we're gonna have to tell you it's over Girl, no puedes pensar Que es cierto, eso es más que una teoría Que quiere meter, pero es miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos dejado por la ola No pides menor No pides menor A woman, 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 a woman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!